Hoy estamos en la muestra educativa de la Escuela Juan Gonzalo. Sí, es una gran alegría para nosotros poder mostrar todo lo que han construido nuestros chicos de educación inicial y primaria en esta muestra didáctica, ¿sí? Realmente los temas que han tocado son muy importantes, como reconocer los pueblos originarios que habitaron San Juan y también mostrar la vida de nuestro patrón, el padre Juan Juan Fanzolato, en los 30 años de su Pascua. Es una gran fiesta de la familia fanzolatina porque nuestros padres son muy comprometidos con la labor y acompañamiento de los docentes de la institución. Realmente ahora está un poco disminuida la cantidad de personas que asistieron, pero realmente ha sido multitudinario. Tenemos dos divisiones en educación primaria A y B, de primero a sexto grado, y tenemos dos salitas de cuatro años y dos salitas de cinco. Bueno, las actividades han sido diversas y siempre enfocadas a la cultura sanjuanina. Por ejemplo, sexto grado ha trabajado las mujeres que hicieron historia en el proceso de independencia de nuestro país y también la biografía de nuestro patrono. Han trabajado los procesos de las plantas, nuestros pueblos originarios, también han trabajado todo lo que son señales viales en las áreas de especialidades, todo lo que han visto en inglés, tecnología y también en plástica. Realmente las docentes han trabajado con mucha responsabilidad y haciendo que los niños construyan aprendizajes que son realmente significativos para ellos. La propuesta comienza cuando comienzamos las clases, allá por febrero, ya nos proyectamos en qué debemos realizar. Por eso el trabajo ha sido articulado con profesores de especialidades también, para poder integrar conocimientos, saberes y para que también la familia pueda colaborar. Porque como escuela nos proponemos también eso, que los padres sientan pertenencia con la institución y que sin ellos realmente todo es más difícil. Entonces el trabajo en equipo con los docentes, junto a la familia, realmente se logran buenos resultados. Somos de Quinto A, estamos haciendo la campaña de las pilas con mis compañeros, que estuvimos más o menos que cinco, cuatro meses seguros, haciendo este proyecto con el profesor de tecnología. Estamos intentando hacer recolección de pilas. Si vos tenés un bote así en tu casa, lo podés llenar entero y tirarlo acá, en un bote de basura que esté en cualquier lugar. Ya lo tirás, lo podés hacer como así, o con una caja como así. ¿Cuál es el objetivo de estar recolectando justamente su pila? Y el objetivo es que, bueno, que no contamine tanto el medio ambiente, porque se contamina mucho. Por ejemplo, esta pila, la que es la normal, la que ocupamos todos, contamina 3.000 litros de agua. Entonces es la agua que nosotros tomamos con el óxido de la misma pila. Acá veo que hoy están muy en personaje, muy entrasados. ¿Qué es lo que van a estar haciendo? Hoy vamos a hacer una entrevista, ella va a hacer una entrevista a mí, del padre Juan Fotolato. Estamos trabajando con la biografía del padre Juan. Coméntenme un poco cómo ha sido la vida del padre Juan Fotolato. Bueno, la vida del padre Juan Fotolato ha sido que él ha sido muy amable con las personas. Y ha asistido a la escuela San Francisco. Era un niño muy inteligente y después terminó siendo sacerdote. Yo tengo una duda. ¿El padre Juan es de acá de San Juan? ¿De dónde es? ¿Saben ustedes? No, es de Buenos Aires, y vino a San Juan el 2 de febrero de 1963. El padre Juan nació el 19 de junio de 1905. Falleció el 8 de noviembre de 1994. ¿Han trabajado? Sobre la ciudad de futuro. Bien, ¿y cómo se van a hacer las ciudades de futuro? Es como, son tubos que están conectados entre edificios, como donde trabajan, donde hay hospitales, y ahí por donde pasan la gente, y también hay autos que vuelan. La plaza 25 de mayo, que viven 200 ciudadanos que vienen acá, viven acá, y la ciudad se llama Ciudad Arcoiris, porque esta ciudad de, o sea, hace mucho de todo esto estaba abandonado, y empezaron allí a personas, y como a esas personas les gustaban mucho los colores, decidieron llamarla a la ciudad de Arcoiris. Por acá está el kiosco, el camión de basura, la mercadería de su casa para comer. Acá está el camión de basura, el hospital, especialmente la estación de policía, el parque, la escuela y la iglesia. Que todos los domingos van a la iglesia, todos los domingos van a misa. También veo que hay algunos autitos, hay señales de pares. Sí, acá tenemos la señal de pares por los niños que van saliendo de la escuela, para que los autos vayan parando. Hemos visto todo lo que es San Juan. San Juan tiene 822.853 habitantes aproximadamente. San Juan limita con tres provincias y un país. Norte y oeste de La Rioja, sureste de San Luis. Sure está Mendoza y oeste está Chile. San Juan tiene 19 departamentos y cada departamento tiene una vía cabecera. Por ejemplo, Rausel, donde está nuestra escuela, tiene una vía cabecera. Y la vía cabecera es vía Krausel. Fiesta festeada de San Juanina. La fiesta del sol. La fiesta del sol está adicional acá en San Juan. Porque San Juan es la fiesta del sol, entonces acá es tradicional la fiesta del sol. Fiesta de la semilla y la manzana, ubicada en el departamento de Iglesia. Fiesta nacional de la uva y el vino, ubicada en el departamento de Causete.